Sí, pensión carnevale, por favor. Sí, ¿quién habla? Dígale que lo llamas Floretti. ¿Quién? Floretti. Floretti. No, Floretti. Floretti. No, no. ¿Cómo dice? ¿Usted dijo Soretti, señora? Floretti. Garrote. ¿Qué? ¿Pero para qué la quieres? Señora, yo quiero hablar con él, porque él hace trabajo de plomería. Sí, pero llamaron, recortaron, eran ustedes que habían llamado. ¿A dónde? No, nosotros no. Yo es la primera vez que llamo en cuatro años allí. Y llamo porque él hizo un trabajo aquí en mi casa, arregló un inodoro, y estamos nadando entre la mierda, porque es algo impresionante. Mira, yo no entiendo nada. Que no, señora, usted no entiende porque no quiere, pero este muchacho Carnavale hizo el arreglo en el inodoro, y ahora cuando uno tira la cadena, es como si tirara una montaña, salen los soretes por el aire. Está tapado. Está tapado, ¿qué le parece? Está tapado, y el que se destapó fue el tipo que estuvo cagando allí. Yo no sé, es el pozo que se llenó. Ya sé que se llenó el pozo, pero usted se llenó. Es bueno, ponga que mi marido, ¿qué le puede hacer? Bueno, señora, si usted quiere comprobarlo, venga a cagar usted, y se lleva los soretes envueltos. Acá tenemos un paquete. Mira, señor, yo no quiero discutir. Arreglóngase, hace tantos años ahora me vení con eso. No, señora, yo sé que Carnavale trabaja bien, pero acá parece que se confundió. Ha tomado una herramienta equivocadamente. Es como quien dice, en casa de Herrero te rompen el orto. Mira, yo no entiendo nada de esto. Bueno, señora... Él no está. Él no está. ¿A qué hora viene, señora? No, escúcheme, no habrá ido... No estará con alguna mujer este tipo. Ah, esas son cosas de él. No, cosas de él no, porque si el hombre pone el piripicho en algún lugar donde no es correcto, puede ser... Hola. Carnavale, qué candidata. Yo creí que iba a encontrar con el plomero, esta ladrima, la mujer. Sería... No, no es...